Solo se trata de vivir Hola a todos, me llamo Alexandra Cegredo. Los invito a que hablemos y nos informemos con los profesionales en la materia de los temas que tienen que ver con nuestra salud y cómo mejorar nuestra calidad de vida. En tiempos de salud tenemos una cita para conocer la realidad que nos rodea y las herramientas que nos brinda hoy la ciencia para poder vivir saludablemente. Por eso los invitamos a que participen de este programa enviando sus preguntas a clavedefuproducciones.com para que nosotros podamos elevársela a los profesionales y poder así tener las respuestas que todos necesitamos en estos tiempos de pandemia. Con clavedefup contenidos, hablemos entonces de tiempos de salud. ¡Gracias!